El Diferente El Diferente Ella lo está bailando En la pista se va descontrolando Sube los DJ Dale, dale mambo Dale meneo, dale perreo Júdáselo Ella lo está bailando En la pista se va descontrolando Sube los DJ Dale, dale mambo Dale meneo, dale perreo Ella tiene el pelo negro y liso Con un viño me la llevo al piso Y con un solo beso la llevo al paraíso Con mi diferencia la hipnotizo Tiene la piel suave Sabe que tengo la llave de su nave De su código tengo la clave poderosa Mi nena de novela es hermosa Yo estoy pa' ti Diferente es otra cosa Me vuelve loco cuando baila lento Ella es la dama, la bella del cuento No te miento, vente conmigo Vamos a pasar una noche de amigos Te daré castigo Esta noche no hay testigo Ella sabe lo que hay cuando la mira a los ojos Lleva un vestido negro, los labios rojos Ella sabe lo que hay cuando yo la cojo Ella lo está bailando En la pista se va descontrolando Sube lo DJ Dale, dale mamo Dale meneo Dale perreo Ella no está bailando En la pista se va descontrolando En la pista se va descontrolando Sube lo DJ Dale meneo Dale perreo Le gusta estar en mi cama Yo lo sé Conmigo tú siempre te la pasas bien Sabes que yo te lo hago como es Nadie como yo a ti te da placer Le gusta estar en mi cama Le gusta estar en mi cama Cuando está solita me reclama Dice que está prendida como llama Camina por el piso como una dama Quiere que la trate como yo le daba Como hacía antes Ella es una obra de arte Cada vez que pasa tiene que enamorarte Tiene un booty grande La nalga bien grande Ella está bien dura por todas partes My lady Me encanta como baila se me la ven ready Y en la discoteca siempre anda mi baby Los gatos le tiran La nena la miran Ella es my lady Le gusta estar en mi cama Yo lo sé Conmigo tú siempre te la pasas bien Sabes que yo te lo hago como es Nadie como yo a ti te da placer Le gusta estar en mi cama Yo lo sé Conmigo tú siempre te la pasas bien Sabes que yo te lo hago como es Nadie como yo a ti te da placer Ella lo está bailando En la pista se va recontrolando Súbelo DJ Dale, dale mambo Dale meneo Dale perreo Tú dáselo Ella no está bailando En la pista se va recontrolando Súbelo DJ Dale, dale mambo Dale meneo Dale perreo Tú dáselo Baila Que sé que lo tuyo es el baile Dale, que ahora no está pendiente nadie Se me nota la cara Que tu cuerpo me llama Tú quieres ser mi dama Toda la noche en mi cama Y hacer travesuras de la nuestra Tranquila que yo sé que no eres lo que aparenta Me di cuenta desde que te pillé la vuelta Y dicen que la disco está revuelta Porque con tu flor lo hipnotiza Bajo la brisa suave sin prisa Vente, ven, quítame la camisa Quiero ver como tu cuerpo se desliza Y si no entendiste ven que te lo repita Ella lo está bailando En la pista se va recontrolando Súbelo DJ Dale, dale mambo Dale meneo Dale perreo Tú dáselo Ella no está bailando En la pista se va recontrolando Súbelo DJ Dale, dale mambo Dale meneo Dale perreo Tú dáselo Tú dáselo Tú dáselo Tú dáselo Tú dáselo